Y dale dale rumba al aire, y dale dale rumba al agua Y dale dale rumba al aire, y dale dale rumba al agua Angelito sigue cantando para que lleve en el campo Angelito baila un poquito para que lleve despacito Y dale dale rumba al aire, y dale dale rumba al agua Y dale dale rumba al aire, y dale dale rumba al agua Bailar tan fácil, bailar es fácil, bailar tan fácil, bailar es fácil Tanto estrés, no paro de correr, mi mente se ha parado y no se quiere mover No quiero más, me voy a atraer, colgado en la travesa hasta los pies Tanto estrés, no paro de correr, mi mente se ha parado y no se quiere mover No quiero más, me voy a atraer, colgado en la travesa hasta los pies Me gusta mi novio, por los rumbosos, me gusta mi novio, por los celosos Porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme las penas Me gusta mi novio, por muchas cosas, me gusta el salero que tiene al hablar Y cantando y riendo, mirando, mirando, besando, me gusta mi novio Y cantando y riendo, mirando, mirando, besando, me gusta mi novio Puedo hacer que sí, puedo hacer que no Puedo hacer que sí, puedo hacer que no Todo el mundo lo repite, y escribí yo vacilón Puedo hacer que sí, puedo hacer que no Puedo hacer que sí, puedo hacer que sí, puedo hacer que no Niño travieso En el patio del corredor Niño travieso Siempre me haces a reír Niño travieso Porque me quito el sombrero Niño soy bueno Y a tu lado soy feliz Pompón, yo tengo mi pompón Pompón, pompón Yo tengo mi pompón Pompón, pompón Yo tengo mi pompón Pompón, pompón Yo tengo mi pompón Dime cosita, papito río Mira lo guapo que yo sigo en mi vestido Tiene cosita, que a mí me gusta Y no te cae, que a mí me asusta Dime cosita, papito río Mira lo guapo que yo sigo en mi vestido Tiene cosita, que a mí me gusta Y no te cae, que a mí me asusta Soy una chica Super poderosa De las flores de la galaxia De las más marchosas Chica Super poderosa Hay cosas más peligrosas Que las platís Precaución Amigo Co-Combustá La senda es peligrosa Y te espera Tu madre o esposa Para darte un abrazo De amor Precaución Amigo Co-Combustá Tu enemigo Es la velocidad Acuérdate Acuérdate De tus niños Que te dicen con cariño No corras mucho, papá Menuda noche Voy a pasar Con mis canciones Con mis amigos Con mis papás Menuda noche Voy a pasar Cantando alegre Con los compones De la amistad Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La Navidad es el final De un cuento La Navidad Cambia el mundo entero La Navidad Es un sentimiento La Navidad Siempre nos une a los dos del cuento y Ciencias El cuento